ahi estamos hola que tal amigos yo soy el presentador el presentador aquí estamos arreglando la ventila bueno ese no era el punto el punto está en que vamos a usar estas pastillas o tabletitas para darle tratamiento al contenedor de aguas negras aguas sucias de la papa entonces estas pastillas son muy buenas para ayudar y limpiar el tanque donde van los desechos de aguas negras y te quiero recomendar que uses este producto camco es para rv toilet treatment pastillitas para echarlas ahi dentro de la taza y lo que te quiero dar a entender y explicar es que no necesitas bueno primeramente es para tratar tu baño verdad para que tenga bonito olor para que no se pegue eso que ya sabes eso feo para que no se pegue esto ayuda que no se pegue se lo vamos a poner una tabletita y la vamos a dejar ahí adentro de la potencia ahorita como se deposita verdad pero el punto también que quería hablar es que son buenas pero también están bien pesadas mira pesa aproximadamente un kilo 48 gramos es demasiado peso imagínate si llevaras mil de esto ya sería una tonelada bueno si llevaras unos 800 paquetitos de estos 800 contenedores de esto ya sería una tonelada entonces lo que yo le digo es que si quieres ahorrar gas en tu motorhome en tu rv trata de no llevar mucho peso para eso encontré este contenedor vacío este era de tratamiento para cloro para la alberca no le estoy haciendo promoción a la compañía simplemente está bien pesado vamos a abrirlo para que lo vamos a abrir bueno si vas a estar cuatro días fuera tres días no necesitas llevar todo este peso entre menos peso lleves en tu vehículo menos gasolina vas a gastar entre más peso lleves en tu vehículo entre más peso lleves más gasolina vas a gastar entonces aquí vamos a depositar vamos a gastar estas son las los paquetitos que se le ponen a al contenedor de aguas negras entonces vamos a estar cuatro días fuera que tal si nos llevamos ocho nos llevamos dos cuatro seis ocho nos vamos a llevar diez ya el peso ya se redujo considerablemente mira ves entonces ya la tapamos bien ojo y precaución y cuidado si esto se te moja pues ya se te echo a perder no se te debe de mojar porque porque son estas cositas que vienen como en unos plásticos muy 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 este delicados con el agua están hechos precisamente para eso cuando tienen el contacto con el agua se va a disolver lo cerramos muy bien para que no le entre el agua y venga por favor por aquí tenemos la otra cámara aquí está la otra cámara por aquí tenemos la otra cámara aquí tenemos la otra cámara donde? acá y como le hiciste esto? mira como les estaba diciendo este es el baño ahorita se los voy a mostrar pero para no llevar tanto tanto peso porque entre mas peso lleves en tu RV en tu motorhome mas gasolina vas a vas a vas a gastar en este vehiculo motorhome para llenar el tanque viene siendo como unos 140 dólares y esos 140 dólares te van asi entre mas peso lleves mas mas gasolina y mas dinero entonces les estaba mostrando en el otro video que estaba mostrando en el otro video en aquel video que lo separes mira ponle la mitad a este contenedor llévate solamente la mitad que vayas a necesitar la mitad que vayas a necesitar si vas a estar 8 dias pues llévate unas 12 pastillas 8 8 16 verdad? pero no te lleves todo porque todo esto pesa casi 2 kilos 2 kilos 2 kilos mas que vas a ir cargando en tu carro verdad? imagínate si llevaras 1000 de estos serian 2000 libras 2 toneladas que no sirve para nada es mucho peso entonces aqui lo vamos a guardar en el compartimento lo vamos a poner aqui y aqui lo ponemos y aqui lo ponemos pum ahi esta ya lista pum ahi lo ponemos y asi es entonces esa es la recomendacion de parte mia si vas a a llevar sobre equipaje sobre liquidos demas es mas peso para tu contenedor para tu arbi entonces no lleves peso de mas simplemente lleves lo que necesitas y esto te va a ahorrar mucho y no en que? en gasolina entonces pues no hay mas que decir quisiera decirle otras cositas pero eso lo vamos a ver en otros videos para ustedes se informo el presentador bi de avejita polar del pues allá de polar como dijo sani ya lo dije 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 para ustedes se informo el presentador bi polar ahí quedo para ustedes se informo el presentador bi de avejita polar del polo norte bipolar a unos jueves no olvides suscribirte no olvides suscribirte Gracias por ver el video.